La ventana del ocio La ventana del ocio La ventana del ocio Hola chicos de la ventana del ocio Estamos aquí justo con dos amigas Que están aquí festejando En realidad no sé qué festejan Y es lo que les voy a preguntar ¿Festejan Halloween o festejan el día de la creación criolla? Bueno, yo por lo físico festejo Halloween Pero en el pecho, o sea, festejo la canción criolla ¿Y tú? Yo festejo los dos O sea, ahorita estoy festejando Halloween Por lo que estoy con mis amigas Pero en la mañana he festejado la canción criolla con mis papás En familia, me imagino Qué bacán, no hay qué bacán O sea, me imagino que ahorita van a irse a pasear por acá Por el centro cívico ¿No van a ir a una fiesta, no? No, pensábamos ir, pero nos desanimamos Ay, ok, creo que igual, ¿no? Igual sales y ves a esta gente como padres con sus hijos Y es muy chévere, ¿no? Yo nunca he visto eso acá Yo primera vez O ustedes ya han visto esto antes ¿Han salido así de pequeñitas con sus papás? De pequeñas yo no Porque yo vivía más o menos Yo vivía en una villa Y solo me quedaba ahí y nada más Pero era genial Porque veías a todo el mundo Que sí te respondió a la puerta Y te daban caramelos Sí, sí, sí Era demasiado genial Y odiabas cuando tu hermano mayor te lo quitaba O alguien Sí, hermano mayor Sufrimiento total Ok, ya saben, hermanos mayores No hagan eso con los pequeños Nosotros somos también humanos Que queremos dulces ¿Verdad? Está bien Para terminar esto, de verdad Podríamos enviarnos un saludo Para la ventana del ocio Tenemos seis suscriptores Que están ansiosos por este vídeo Entonces sería perfecto que... ¿No? Un saludo Simple Bueno, un saludo a la ventana del ocio Son geniales Y si es que por primera vez estás viendo este vídeo Suscríbete y dale like Exacto Ahí tenemos suscriptores Acá mínimo Unos diez suscriptores más Ya, saludos para todos de la ventana del ocio Y no se olviden de dar like al vídeo Ya Ah, ya Acá quieres saludar, quiero la promo ¿Quieres mandar saludos a la promoción? Ya Quiero mandar saludos a mi promoción Sorana Camila Valentini 2017 Del colegio Santana de Tacna Perfecto Gracias Chicos de la ventana del ocio Ahorita estoy con una princesa Que hemos encontrado Con una princesita chiquitita Y estamos aquí Vamos a entrevistarlas Y no quiere creer ser entrevistada Pero aquí vamos a hacerle entrevista a... Fernanda Yo soy Fernanda Y ella es mi sobrina Luana Y como así te has animado a salir con tu sobrina Luana Así vestida De princesa Es Blancanieves, ¿verdad? Sí, Blancanieves Que considero que... No sé Que la parte familiar Que nosotros somos los tíos, por ejemplo Es divertido Salir con los sobrinos Porque ya los padres Como que son los encargados De poner la disciplina, ¿no? Entonces los tíos En este caso la tía Es la parte divertida Y algo por eso me dime Y dime, ¿qué tal el ambiente? ¿Cómo has visto? A comparación de otros años Que quizás has festejado Halloween Bien, bien Porque igual he visto bastante gente Bastantes niños Padres también con sus hijos disfrazados El Señor de los Milagros Y también el Señor de los Milagros El Señor de los Milagros, ¿verdad? ¿Te gusta el Señor de los Milagros? Sí, cuando yo estaba cantando con mis amigos Que él pasó por mi colegio Muy bien, perfecto Y ahora estás vestida de princesita Sí Y eres una princesa muy hermosa ¿Le han dicho eso? Está bien, qué bonito Está bien, entonces de verdad Nos alegra En nuestro caso nos alegra bastante Saber que, ¿no? Tíos Personas mayores Puedan compartir estos momentos Con sus Ya sean hijos Sobrinos En este caso Entonces Para terminar esto Puedes mandarnos un saludo Puedes mandar saludos a quien quieras Pero también creo que mandes un saludo A la Ventana del Ocio Que es el canal ¿No? Que manejamos y nada Saludos a la Ventana del Ocio Un besote Y saludos a mi padre Que está en Arequipa Y a mi familia Que va a estar por ahí por la plaza Y a su papá A quien le manda un saludo A mi papá Que se ha ido de viaje Pero va a regresar Me imagino con harto chocolate Si no Nosotros vamos a su puerta Y le decimos que le dé más chocolate ¿Está bien? Pero él no trae chocolate Solo mi abuelito Entonces el abuelo y el papá Igual Nosotros vamos a quedar con tu papá Para que te lleve chocolate ¿Está bien? Perfecto Chao Luana Chao Chicos de la Ventana del Ocio Se van a quedar locos Al ver a esta pareja Vestidas Casi igual De verdad es excelente Tienen que ver conmigo ¿Cómo te llamas amigo? Mi nombre es Joseph Valery ¿Por qué decidieron salir así? ¿Qué los motivó? Decían que Somos enamorados Es Halloween Salgamos así ¿Quién tuvo la idea? Bueno la idea fue mía Tuve la iniciativa porque O sea quería hacer algo bonito Con mi enamorada Tener buenos momentos Algo para recordar Que chévere De verdad Tan hace falta gente así Mire el chico ¿Cómo piensan? Eso es lo que de verdad Una chica quiere La persona que piensa diferente La persona que trata de hacer algo Que puede recordar En su historia Como enamorados De verdad Me parece muy bonito ¿Ustedes hoy ya festejan Halloween O el día de la canción criolla? Pues cuando puedas notar Halloween Pero más rato O ahí queda nomás Nada Solo hemos venido acá A pasear un rato Y ir a comer algo Que bacán Y dime ¿Tiene alguna representación Lo que has hecho? O dijiste Ah sabes que quiero este traje Y vamos con ese traje y ya Pues Fue difícil Tomar una decisión Para explicar un traje Pero no decimos frese Porque era un personaje Que tenía una pareja Ya O sea no tiene un nombre Ahorita el traje Simplemente es un conejo Me parece Stitch ¿Puedes ponerte Oye que es lo máximo No lo voy a dar cuenta Y tú también no ¿En serio? De verdad es lo máximo Se pueden dar cuenta O sea A mí de verdad me agrada Ojalá algún día Tenga la oportunidad De salir así con mi Futura enamorada Ahí Está en la lluvia No estoy llorando por favor Está bien Y de verdad chicos De verdad agradecerles Por esta pequeña entrevista Ahora ¿Quieres enviar saludos a alguien? Pues Me gustaría enviar saludos A mi mamá Que fue quien Nos ayudó a hacer los trajes Lo máximo Mamá Yo también a mi mamá Que nos ha apoyado Y una hermanita Brittany Brittany Que me está emocionada Con los trajes Está bien Brittany va a ver esto Y te hace caerlo Que de verdad A mí Yo estoy súper sorprendido De verdad Y bueno Ahora un saludo Para la ventana del ocio Los chicos que nos ven En nuestro video canal Y YouTube Un saludo para todos La ventana del ocio Los quiero mucho Yeah Gracias Yeah Gracias Gracias